MÚSICA Bueno, la verdad es que para EFA es una gran satisfacción porque son ya 27 ediciones y eso de alguna manera está diciendo la fortaleza que tiene EFA, su importancia y en esa continuidad de estos 27 años y al mismo tiempo en un momento como el actual, con tantas dificultades, creo que hay que premiar, valorar y homenajear a todas estas empresas que la verdad es que son un ejemplo para todos. MÚSICA Pensar en primer lugar que son 27 años, es la 27 edición de estos premios y realmente la Asociación de la Empresa Familiar es una de las asociaciones empresariales más importantes y la primera en el ámbito empresarial de empresas familiares que se creó en España, con lo cual este reconocimiento que tiene muchísimo prestigio para cualquier empresa familiar de la provincia pues es un aliciente, es algo muy esperado, lo vais a poder ver en las imágenes, muy emotivo y siempre lleno de ilusión. MÚSICA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El otro día leía en el periódico de información la clave que daba Enrique Peláez. Me gustó esa mirada positiva que siempre tienen los Peláez, creo que es desde luego una gran lección de don Manuel. Y decía, hay que seguir mirando adelante para ser sostenibles con nuestros trabajadores a la cabeza, con nuestro talento y con la colaboración entre proveedores, bancos y clientes. En esa suma tenemos que participar también en las instituciones. Soy un empresario feliz. Los motivos son muy simples. Ganas de trabajar y ver lo bien que mis cuatro hijas están dirigiendo la gran empresa en que se ha convertido el grupo Cableboard en nuestra obra social. Mi hija Clara y mi mujer presiden la obra social. Mi hija Beatriz junto a su marido Emilio Arroyo llevan la dirección de Cableboard Elda. Mis hijas Majo y Chelo dirigen Cableboard Elda. En total, Cableboard llega hoy a más de 30 ciudades con fibra óptica. Fuimos los pioneros en el despliegue de fibra óptica. Nadie confiaba en la fibra óptica y nosotros apostamos por ella. Cableboard da empleo a más de 500 personas y estoy muy satisfecho viendo los equipos de trabajo que bajo la dirección de mis hijas ejercen su cometido. Es un extraordinario honor. Poder estar aquí, poder compartir y apoyar, querida Maite, no solo esta iniciativa, sino otra que también llevamos a pachas con la Cámara de Comercio, que es tan importante como la de las empresas centenarias. Por tanto, imagínate, 27 años dentro de 100 no es nada. Ojalá AEFA siga y acabe siendo también una empresa centenaria dentro de la provincia de Aricante. De ser mencionado a Manuel Peláez Castillo, como os he dicho, Manolo, porque yo era amigo de él antes de asociarme a AEFA, porque allá por el año 2004 teníamos relaciones profesionales y me dijo, Carlos, tú tienes un perfil claramente de empresario familiar. Yo soy un arquitecto liberal. Dice, no, no, tú tienes una empresa, tienes una familia y que está estudiando arquitectura a tus hijos, tú tienes las mimbres de un empresario familiar. Y con esa capacidad de convicción que tenía, efectivamente, me ilusionó de tal modo que nos asociamos inmediatamente. Fue la mejor decisión que hice. La verdad es que nuestra labor no ha sido muy difícil. Entregar un premio, conceder un premio a esta gran empresa no ha sido demasiado difícil, era fácil. Y, por tanto, representa para nosotros un orgullo. Quiero dar las gracias a Chisku, a CaixaBank, por este premio tan sensacional que nos habéis otorgado. Quiero, por supuesto, dar las gracias a Maite Entón, a la directiva de AEFA, por todo lo bien que lo estáis haciendo, por darnos visibilidad, por defendernos a todas las empresas de la provincia de Alicante. Y quiero dar, por supuesto, también las gracias a todo nuestro equipo, como hemos dicho en el vídeo. ITC es una gran familia, ITCO es quien es, gracias al equipo humano que tenemos, gracias a todo el esfuerzo y a toda la dedicación que nos motiva cada día a ir a trabajar para poder compartir este premio, este trabajo con ellos. La entrega de este premio supone mucho para mí y creo que, si desde algún sitio nos está viendo mi marido también, porque José María ha sido, yo diría que ha sido como uno de mis hijos. Tengo tres varones y él habría sido el cuarto a lo mejor o el primero, no sé, porque no sé ni la edad que tiene. Pero la verdad es que, bueno, la complicidad con mi marido, que tanto él ha luchado por la unión entre la empresa y la universidad, él no tenía, no había sido universitario, ni mucho menos, pero a ver de estos empresarios como hay ahora, como el año pasado cuando Juan Perán, que han luchado por situar la clase empresarial en el sitio que yo creo que se merece. A don Manuel no se le podía decir que no, ¿verdad, Carmen? Pero tampoco te decía él que no a nada, sobre todo cuando le llevabas un proyecto que era relevante para las responsabilidades que él lideraba. Y así nació, como se ha destacado, la segunda cátedra de la empresa familiar, que es un caso único en el panorama universitario provincial en España y que además en nuestra universidad es liderada por un empresario, al contrario que en el resto de cátedras que son dirigidas por docentes. Para terminar, no sería justo si no reconociera la ayuda de mis jefes, los rectores que he tenido, de AEFA y de sus empresas y, por supuesto, de mi mujer y mis hijos. No habría podido dedicarme en cuerpo y alma a esto que me apasiona, la relación es universidad-empresa, y por lo tanto hoy no estaría aquí tan feliz y tan contento. ¡Gracias! ¡Gracias!